American Horror Story es una serie llena de tantos personajes memorables que simplemente hacen que cada uno de ellos sea épico a su manera. Puede que por su historia o por su manera de ser es que estos logran posicionarse en nuestras listas personales, ya sea para bien o para mal. Y es que a pesar de que existen personajes a los que todos amamos, también está su contraparte, esos a los que todos, o al menos la gran mayoría de los fanáticos, odiamos. Lo irónico de todo esto es que en cada temporada hay más de uno de estos personajes y la gran mayoría tiene una buena razón para ganarse nuestro odio. Y es por eso que en el video de hoy te presento al personaje más odiado de cada temporada. Bien, mi nombre es Edgar Roberts. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. Comenzamos con un personaje que sí o sí te hace sentir algo por ella, ya sea lástima por la posición en la que ella se encuentra, o enojo por su insistencia de buscar a Ben y hacerle daño a Vivian. En un principio la podríamos describir como una joven confundida, pues lo que para Ben fue una distracción y posteriormente un error, para ella significó algo más. Y para complicar más las cosas, Hayden estaba esperando un hijo de su ex profesor. Sí, ese mismo que estaba casado y que lo utilizó. Una vez que la asesinan, ésta vuelve y regresa más perra que nunca y dispuesta a todo. Y es que Hayden va de poco en poco haciendo cosas para dañar a la familia. Ella sabe usar a la perfección la psicología de tal manera que en un momento estás llorando y al siguiente estás haciendo justo lo que ella quiere que hagas. Lo brillante de este personaje es que el daño que causa es colateral, es decir que lo que le afecta a Ben le afecta a su familia. Volver loca a Vivian fue una total satisfacción para ella, parte de un plan más avanzado y más macabro. Porque Hayden se obsesionó con la idea de querer a un bebé sin importar el costo. Es por esto que enlazando lo personal con el sufrimiento de los otros es que ella logra hacer el puente para lograr su objetivo. De esa manera tiene a los demás pensando igual que ella. Debo admitir que en lo personal me gusta el personaje, siento que es tan impredecible que cada una de sus acciones tiene el propósito de lastimar a los otros para su beneficio. Aunque sí puedo llegar a comprender el por qué a la mayoría les cae mal. Creo que todos podríamos coincidir en que si comparamos a Hayden versus el Dr. Arden, definitivamente que Hayden queda como un ángel al lado de Hans Gruber. Arden tiene una mirada que influye en terror en cualquiera y junta a su tono de voz hacen que sea imposible el querer intentar pasarse de listo con él. Bien, al contrario que la mayoría, este científico malévolo es de esos personajes que desde la primera vez que lo ves sabes que no es de los buenos. Y no te equivocas, porque para él los demás pacientes del manicomio solo son simples conejillos de india con los que puede experimentar. Aunque este sí tenía un propósito con sus pruebas, esto no lo justificaba para nada. Y lo peor es que casi que tenía inmunidad gracias al monseñor. Arden experimentó con más de uno de los personajes que más nos gustan de esta temporada y Kit y Grace están en esa lista, incluso unos con menos atención. Pero lo que este le hizo a Shelly, eso sí que es de lo más cruel que hemos visto en la serie. O sea, no es culpa de ella que Pito Muerto no fuese lo que aparentaba. Y es que la cosa no acaba aquí, porque la hermana Jude también cayó en la trampa de Arden, ya que gracias a él y a una Mary Eunice poseída es que Jude termina en el manicomio. Y ya ni hablar de lo que experimentaba con Kit y con Grace, solamente por averiguar el caso de estos para su beneficio. Y si no lo odias en Asylum, lo odiarás en Freak Show por lo que este le hizo a Elsa. Simplemente solo queda decir que fue un arte de villano. Lo irónico de este personaje es que a pesar de que es una fanática religiosa, este no es el motivo principal por el que se le odia. Aunque sí tiene que ver, porque esto juega un rol importante en su actitud y en sus decisiones. Joan es presentada en uno de los primeros capítulos junto a su hijo Luke, cuando estos se están mudando al lado de nuestras brujas. Joan ya nos causa una primera mala impresión cuando esta aparece para arruinarnos las buenas vistas, cosa que ya comenzamos pésimo. Pinche vieja, como se atreve a arruinarnos el momento. Más tarde en el mismo capítulo tiene ese gran y épico incidente con Madison, en donde por poco ese cuchillo iba dirigido a otra parte. A pesar de que Joan y Luke no estaban todo el tiempo en pantalla, esto no quiere decir que no sean relevantes, porque creo que esta señora estaba totalmente cegada. Esto lo digo por el daño que esta le hacía a su hijo. No digo que a ella le gustase o que lo disfrutara, pero sí que se dejaba llevar estrictamente por sus creencias. O al menos cuando le convenía, porque quien no sintió pena cuando Joan obligó a Luke a meterse en la bañera para según ella limpiarle los pecados. Pero de esto solo nos podemos hacer a la imaginación de por donde iba esa manga. Y para rematar, cuando este cae en el hospital, parecía que la cosa iba a mejorar, ya que Joan y Nan habían hecho las fases. Hasta que se desata el caos sobre la verdad de lo que le pasó al padre de Luke. Ya con esto su sentencia estuvo firmada, pues su propia madre lo asesina asfixiándolo. Pero las cosas no se quedarían ahí. Por si no fuese ella bastante malvada, se atreve a incinerarlo, y por supuesto que esto levantaría la furia de Nan. La bruja que era la más calmada, resultó ser la más sádica. Y siendo honestos, ¿quién no disfrutó ese momento? La cuarta temporada es una maldita experta en traernos a los personajes más odiados que esta serie nos puede brindar. Con personajes como Rita, Dandy, Dale y el padre de Penny, pues es una locura las emociones que hay envueltas con todos ellos. Pero existe uno que va más allá de esto, y ese es Richard Spencer. Richard es un villano que no hay por donde verle lo amable. El acercarse al circo de Elsa no fue más que puro interés, y no precisamente para trabajar con ellos, sino que trabajar de ellos. Porque sus intenciones eran muy oscuras. Richard era un tipo que además de malvado, era listo. Sabía cómo envolver a las personas hasta tenerlas justo donde él quería. Y si la cosa se complicaba, siempre tenía la ayuda de una mujer tan hermosa como con Maña. Un dúo que si lo pensamos, es infalible. Y esto es mostrado durante el principio de la temporada. Ya que mientras más tiempo Spencer estuviese con Elsa, más se ganaría su confianza y más control tendría al manipularla. Cosa que le funciona gracias a aprovecharse del sueño de Elsa. Pero todos sabemos el por qué este tipo está en el video. Y es que no vendría solamente por un freak, sino que por todo el paquete. La misión era cazar a la mayoría de estos. Y si, iban con la intención de cazarlos a todos si es que se le presentaba la oportunidad. Pero luego Maggie se encariña y comprende que los freaks también son personas. Pero Richard solo veía una mina de oro. Como dije, este tipo era un experto manipulando. Elsa se dejó llevar por él y así lograron hacer verles a todos que supuestamente la muerte de Ethel había sido un suicidio. Aparte de que este logró encontrar la manera de tener al hombre más fuerte del mundo haciendo el trabajo sucio por él. Pero si debía de actuar también lo haría y lamentablemente Jimmy es la prueba de esto. Y por esas razones y muchas, pero muchas más es que Richard Spencer es el personaje más odiado de Freak Show. Siempre había pensado que Alex era un personaje X entre la comunidad. Aunque sí sabía que hacía cosas que caían mal, pero nunca pensé hasta qué punto. Tenemos que comenzar desde la base de que el amor que ella sentía por su hijo Holden era demasiado grande. Cosa que está bien, pero lo de Alex iba mucho más allá. Recordemos que la familia Low se componía de John, Alex, Scarlet y Holden. Este último yéndose con la Condesa y con el paso del tiempo la familia desmoronándose. A pesar de que fue un golpe fuerte para todos, Alex fue quien más lo sufrió. Hasta el punto de pensar que no tenía razones para vivir e intentar suicidarse. Quizás John no es el personaje más carismático ni tampoco el mejor esposo de la serie. Pero Alex era tan egoísta que no le importaba a nadie además de Holden. Esto la llevaba a pensar solamente en lo más conveniente para ellos dos. Y cuando intentaba ayudar a los demás, las cosas salían súper mal. El problema de todo esto era que no sabía cómo limpiar el desorden que hacía. Por ayudar a Max, este contagió a los niños de su salón y estos mataron a varias personas incluyendo a sus padres. Y John tuvo que actuar y Ramona terminar el trabajo. También el hecho de hacer ver a John como un loco no es que sea de admirar. Y algunas personas culpan a Alex por la muerte de su esposo. Ya que esta lo presionaba para traerle sangre humana o al menos de calidad a Holden. A mi en lo personal Alex no me cae del todo bien. Aunque si creo que varias de las cosas que hacía las hacía con una buena intención. El problema como ya dije es que no medía las consecuencias ni las posibilidades que podría causar su decisión. Hasta el punto que muchos piensan que la condesa debió matarla. En un principio cuando les pregunté a ustedes que cuál era el personaje que más odiaban de cada temporada. A mi me sorprendió bastante que la gran mayoría escogiese a Shelby en la parte de Roanoke. Cuando extrañado se lo dije a mi hermano. Él me dijo pues tal vez sea porque le puso las cuernos a Matt. Porque lo mató sin razón y porque era débil. Y ahí fue cuando dije. Pero si wey no mames. Y es que si. Cuando la vemos desde esa perspectiva si es un personaje odioso. Sobre todo porque era excesivamente impulsiva. Todo lo que Shelby hacía lo hacía según lo que ella sentía en ese momento. Y aunque si se puede justificar con que lo que pasaba en esa propiedad no era ni medio normal. Su debilidad era algo que siempre estaba presente. Y el hecho de que esté llorando y gritando la mayor parte del tiempo no le ayuda. Además de que ponerle los cuernos a Matt con la copia de Matt resulta irónico. Y lo peor es que estos dos son igual de pendejos. Uno solo buscaba elevar su carrera sin importar a quien tuviese que aplastar. Y el otro sacía el santo y hasta insultaba a Shelby como si fuese lo más bajo. De verdad que estos son el trío de las víctimas egoístas. Pero matar a Matt por rabia es una prueba más de que las emociones controlaban a Shelby por completo. Pues al instante se nota que estaba asustada y arrepentida de lo que había hecho. Entonces cuando se suicida por el miedo de que vendrían por ellos y el dolor de ya no tener a Matt es triste. Siento que Lily era demasiado para este personaje. Porque lo peor del caso es que creo que el personaje no está del todo hecho para que te caiga mal. Esto lo digo porque tiene un trasfondo aceptable de lo que ya pasó en la propiedad. El problema es que rompen toda la lógica con la segunda parte de la temporada. Ivy es un personaje al cual no puedes pasar ni 5 segundos sin maldecirla. Esta perra le hizo la vida imposible a su esposa. Pero lo increíble es que fue un plan totalmente premeditado y ajustado. Para que ella saliese perfectamente bien y que su esposa terminara destrozada emocionalmente. Y preguntándose en qué había fallado. La relación de Ali y Ivy tenía sus altas y bajas como la de cualquier otra. El problema era que mientras Ali intentaba acercarse a su esposa. Ivy hacía todo lo contrario. Sabemos que Ali no era una persona fácil. Pues esta cargaba con miedos y fobias. Y por un gran tiempo su pequeña familia fue su apoyo. Pero esto terminaría el día en el que Ivy se cansó de ella. Y por si no bastara con eso, la envidia la consumía día a día. Hasta el punto de odiar a Ali. Poco después el plan se pondría en marcha. Y las pesadillas de Ali se harían realidad gracias a Ivy. Todos los miembros del culto serían vitales para que el plan saliera bien. Pero Winter fue la pieza clave atacando desde dentro. Aunque sabemos que tentar a Ali y que Ivy viese la grabación no fue una simple coincidencia. Un trabajo que le salió tan, pero tan bien, que lograron hacer ver a todos que Ali fue quien falló. Cancelar las tarjetas solo sería un pequeño plus para joderla un poco más. Pero alejarla de Ozzy hasta el punto de lograr que las visitas fuesen supervisadas fue lo más doloroso para ella. Definitivamente Ivy logró destrozarla por completo. O al menos por un tiempo. Ya que este nota que no conocía lo suficiente a su esposa y Ali tendría su venganza. De alguna manera ella analizó la situación y convirtió sus debilidades en sus fortalezas. No como otras. Y quien diría que Ivy casi terminaría de rodillas llorando. Pero esas lágrimas de la persona que una vez Ali más amó hoy en día no valían nada. La muerte de Ivy es altamente satisfactoria. Simplemente una lluvia de felicidad. Daina es un personaje que en un principio no destacaba mucho. Pero que igual no se le podía quitar el ojo de encima porque no tenía una vibra normal. Si mal no recuerdo la primera vez que esta nos deja con la boca abierta. Es cuando tiene esa conversación con Michael. En donde nos dan a entender que ya se conocían de antes. Si hay un personaje de esta lista que sabemos que no teme venderle el arma al diablo. Esa es Daina. Esta se especializaba en la magia voodoo. Y vaya que ha sido un trabajo de maravilla. Tanto así que podía darse el lujo de ayudar o no a la suprema. Pero todo cambió con Daina cuando esta hace alianza con Michael y vende a las brujas. Para que te hagas una idea. Gracias a Daina fue que Michael pudo matar a brujas como Zoe, Queenie, Bubble. Y a más de la mitad del aquelarre. Y todo por salvarse a sí misma y por tener su programa. Afortunadamente sabemos que Marie le dio su merecido. Y nos dio una o si no es que la muerte más satisfactoria de todo Apocalipse. La verdad es que creo que nunca había hecho esto de menciones más allá de los que deberían salir en el video. Pero en esta ocasión creo que es sumamente necesario. Porque apuesta que más de uno odiará a Ben por este ser un pésimo esposo y un hombre que simplemente no merecía el perdón. Porque el perdón es una cosa seria y no cualquiera se lo gana. Y Alma y Timothy saben muy bien de lo que estamos hablando. Pero de nada sirve hablar si todo lo que sale de tu boca son mentiras tan asquerosas como lo eran Alicia y Hank. Aunque quizás no tan repulsivas como Rita y su esposo. Que no les importó matar a su hijo. Un hijo que no creo que hubiese sido tan malagradecido como el pesado de Donovan con los insultos a su madre sin sentido. Porque no hay peor cosa que ser capaz de vender a tu propia madre por 5 minutos de fama. Fama que muchos buscan porque les da el poder y el control sobre la situación. Aunque nada de eso importa si tu propósito es destruir al mundo y a todo aquel que se interponga. Y bueno, ángeles de Emma. Este video en lo personal me pareció bastante curioso de hacer. Ya que no es un secreto que las opiniones del fandom de esta serie cambia considerablemente cada año. Tanto así que un personaje que el año pasado era de los más odiados. Hoy puede ser de los más queridos y viceversa. De hecho, debo decirles que en lo personal difiere un poco de algunos de los más odiados. Como por ejemplo, en Moodle House, Ben me parece el peor. Y en Hotel, Donovan es posiblemente el más cruel. Pero en este video estamos englobando la opinión de la mayoría y no tanto lo personal. Así que si el video te gustó, no olvides de dejar tu me gusta y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y no te vayas sin activar la campanita para que la diosa de Emma te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Edgar Roberts y espero que la diosa de Emma Roberts los bendiga a todos. Y aquí me despido.